Es un tipo, hecho a sí mismo, empresario de primerísimo, primerísimo nivel, con una creatividad asombrosa, pero sobre todo, lo que tiene, que es lo que tiene que tener la gente, es una capacidad de trabajo absolutamente desorbitada. Una gran figura no puede estar trabajando ocho días a la semana, ocho funciones a la semana durante siete días, durante tres años, para empezar, hasta... Bueno, el mago pop, el mago pop se lo curra, eh. Bueno, Antonio, yo te hablo mucho con él, además de esto, porque me parece que en algún momento va a tener que bajar un poco el pistón. Yo soy de las personas que conozco que más trabaja, eh. Hace seis shows a la semana, ¿no? Hace siete, y a semanas que hace once. Pero cómo, o sea... Sí, sí, es terrible. ¿Qué semanas vive, eh? Antonio es una mala bestia. No, mala bestia. Tengo la enorme fortuna de conocerlo hace muchísimos años ya, hace ya once años que nos conocemos. Y creo que puedes decir que somos amigos y hablamos mucho de esto, ¿no? Y hacerle regaño, intentos más que en lo más de caso. Y ahí está el hombre, ¿no? Matiendo récords por no hacerme caso. Pero sí, sí, es un crack, es una auténtica figura. Es un tipo, hecho a sí mismo, empresario de primerísimo, primerísimo nivel. Con una creatividad asombrosa, pero sobre todo, lo que tiene, que es lo que tiene que tener la gente, es una capacidad de trabajo absolutamente desorbitada. Y no sea... O sea, ninguna circunstancia le hace abandonar una idea. O sea, si él está convencido de algo, lo va a sacar adelante. Incluido era Broadway. Yo recuerdo cuando me lo contaba, yo le dije, si tú vas a Broadway, yo estoy ahí el primer día contigo. Y por supuesto me tocó comprarme billete de avión, ir allí para estar con él y disfrutar de un momento absolutamente mágico y maravilloso que fue que conquistó Broadway y se hizo el artista unipersonal que más ha facturado en una semana en Broadway. Tiene ese récord. Es una máquina. Es una locura, ¿eh? No está mal ese récord, ¿eh? Es una máquina, es una máquina.